Amén. 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 Y no olvidemos aquel que es lo más importante, el amor que es el mismo, que es el Padre de Jesús, aquel que vive en el rey por los siglos de los siglos más pobres. Presentamos a mi vida, ofrenda de gratitud, caminamos dando gracias hasta llegar a tu altar. Presentamos a mi vida, ofrenda de gratitud, caminamos dando gracias hasta llegar a tu altar. Con amor y esperanza, y alegría de vivir, todos juntos como hermanos, caminamos hacia ti. Presentamos a mi vida, ofrenda de gratitud, caminamos dando gracias hasta llegar a tu altar. Presentamos a mi vida, ofrenda de gratitud, caminamos dando gracias hasta llegar a tu altar. Ofrenda de gratitud, caminamos dando gracias hasta llegar a tu altar. Presentamos a mi vida, ofrenda de gratitud, caminamos dando gracias hasta llegar a tu altar. Presentamos a mi vida, ofrenda de gratitud, caminamos dando gracias hasta llegar a tu altar. Presentamos a mi vida, ofrenda de gratitud, caminamos dando gracias hasta llegar a tu altar. Presentamos a mi vida, ofrenda de gratitud, caminamos dando gracias hasta llegar a tu altar. Presentamos a mi vida, ofrenda de gratitud, caminamos dando gracias hasta llegar a tu altar. Presentamos a mi vida, ofrenda de gratitud, caminamos dando gracias hasta llegar a tu altar. Presentamos a mi vida, ofrenda de gratitud, caminamos dando gracias hasta llegar a tu altar. Presentamos a mi vida, ofrenda de gratitud, caminamos dando gracias hasta llegar a tu altar. Amén.